Hay un amateurismo de los cargos de los Ceremi, a nivel regional, Ceremi, Delegada, quizá ahora se está un poco sacudiendo un poco más, pero con cierto miedo a la altura, y siento que se tiene un miedo a la altura de la Delegada, que es brutal, digamos, pudiendo estar liderando, empezando a liderar, necesita acompañarse de alguien, necesita llamar al gobernador, necesita, pudiendo destacarse. Pero cuando tú te das cuenta que son autoridades que están administrando, para eso contratamos técnicos, eso, técnico hay un montón, pero a mí me llamó la atención extremadamente amateur del gabinete regional, Cristian. Mira, sí, yo creo que le faltó gente, yo creo que también la voluntad, la voluntad también una situación de hecho, había militantes que eran nuevos y que venían de partidos políticos de la izquierda nuevos. Están hablando con la agencia social, incluso el interior mismo de la revolución democrática, toda esa figura había que posicionarla porque era Boric que ganó, no era la concerta. Y si tú ves a nivel macro, a nivel de la moneda, que claramente hoy en día podemos decir, y no es el de mala fe, no había una preparación para gobernar, incluso muchas veces da la sensación que no estaban listos para gobernar. Si tú ves a nivel central, ¿cómo tú no lo vas a ver? No lo vas a ver a nivel regional, donde el recurso humano es aún más escaso, es aún más el recurso humano de calidad. Es que me hace sentido además con lo que conversábamos, de que no hay antagonistas, y antiguamente los antagonistas salían de los gabinetes. Ahí tú tenías, recordemos Poco Piñera 1, Karen Rojo, Irina Salgado, Paulina Núñez, Pablo Tolosa. Pablo Tolosa. Después de Onemi, se me olvidó que después fue a trabajar con Karen, pero tú tenías al menos 5 o 6 antagonistas del municipio, los tenías en el gabinete. Y eran buenos antagonistas, más allá, insisto, del futuro que después prosperó en ese momento. Tú tenías antagonistas, hoy día no hay ningún antagonista en el gabinete, Osvaldo Cristian. Y en la concentración también, en tu caso, en el sector de Vizcrat, también había muchos más personajes. Sí, o sea, de que el vocero era vocero. Sí, se empobreció de algún modo la cultura, el cultivo de personajes políticos en la región, y eso obligatoriamente causa un daño a nivel de la actividad política.